Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande. Movimiento Ciudadano